Recordamos que el programa va a ser un poco más corto porque hay una transmisión deportiva, juega el Barcelona contra el Mallorca, por cierto, y esto es un partido fuerte y duro, como dijo Maco y Puerto. Y parte de esta coyuntura, fuera de lo que ya hemos conversado con nuestros dos invitados, la licenciada Samari Gómez y el licenciado Francisco Quesada, o sea, más allá del caso Semilla y de lo que ha ocurrido la semana pasada, e incluso esta, no podemos olvidarnos de un tema que también puede ser perfectamente bien tratado por abogados. Y me refiero al tema del aumento que se recetaron, creo que el verbo está muy bien encajado ahí, ubicado, los diputados. Es cierto que hubo varios que dijeron no, pero al final de cuentas la votación es la que manda y pasó, pasó esa enmienda. Que propusieron un poco después de la medianoche del miércoles, la madrugada del miércoles, pasado, aumento para los diputados e indemnización. Quisiera volver con ese tema y quisiera preguntarle a la licenciada Gómez, a quien le toca la palabra, y hay mucha gente que está molesta por ello. ¿Usted cree que esto de alguna manera pueda revertirse? ¿Hay alguna manera legal de que eso se logre? ¿Qué nos dice, licenciada? Gracias, sí. Bueno, desde el Centro de Ligar la Anticorrupción se ha presentado ya un amparo para tratar de revertir esta decisión. Puesto que consideramos que efectivamente es un abuso realmente lo que se está dando, si bien es cierto que los diputados como funcionarios, por supuesto que tienen derecho a recibir una reproducción por el trabajo que realizan, también es cierto que debe de haber racionalidad dentro del gasto que en su momento se realice para esta finalidad. Y bueno, para nadie es una sorpresa saber que los diputados adicionalmente a su salario también deben gastos de representación, dietas, bonos, diáticos. Es decir, son de los puestos mejor remunerados en cuanto al funcionamiento del Estado. Y realmente el pretender equiparar el salario de los legisladores al salario de los magistrados, pues no tiene ningún masjidero legal, no tiene tampoco una justificación. El salario en su momento de vengan los magistrados y los miembros del organismo judicial, pues corresponde a una evaluación que ha sido realizada por parte de las comisiones que en su momento tienen a cargo esas funciones. Y realmente el mismo no tiene ninguna justificación, ello adicional al hecho de el tema de las indemnizaciones que finalmente no son atinentes para un funcionario público. Las indemnizaciones lo que persiguen en determinado momento es de alguna manera retribuirle a un empleado, a un trabajador que se considera despedido de una manera injustificada, pues justamente ese despido. Mientras que dentro de la función de los diputados jamás podremos estar hablando de un despido, porque ellos son electos de manera por el voto popular, ¿verdad? Y desde el momento en el que inician sus funciones en el puesto en el que se les designe o en el cargo en el que se les asigne, ellos saben cuál es el periodo constitucional durante el cual ejercerán sus funciones. Entonces jamás podríamos hablar de un despido injustificado al finalizar estas funciones, porque no existe esa figura dentro de la relación que ellos están realizando. En ese caso me gustaría escuchar la opinión del licenciado Quezada, porque en efecto hay una serie de subtemas que se desprenden de ahí, y tal vez aprovechando, viendo que el tiempo no nos abunda, licenciado. Hay quienes creen que ahora que hay aumento para los diputados, esto podría traer consigo que también el resto de colaboradores empleados del Congreso exigieran o tuvieran acceso a un aumento. Así que no sé cuál es su opinión al respecto. Sí, esto indudablemente va a traer una espiral de privilegios. El Congreso, como otras instituciones públicas, son jueces y parte, digamos, en el campo de darse aumentos salariales, bonos y todo tipo de privilegios. Y ese control, pues es muy difícil, porque, como bien decía la licenciada Gómez, estos funcionarios que son nombrados a plazo y no son despedidos injustamente y por lo que ameriten una indemnización, lo hacen en la vida práctica. Acabamos de estar en un capítulo aquí en este programa, hablando de las indemnizaciones del organismo judicial, de la Corte de Constitucionalidad, empezando por el mal ejemplo de la Contraloría General de Cuentas, que los contralores se indemnizan. En fin, han burlado la ley abiertamente, entonces no se quieren quedar atrás los diputados. Para el problema de los diputados, el tema del aumento ha sido de que, como están muy desprestigiados, no porque lo diga yo, sino porque todas las encuestas que han habido anuales colocan al Congreso de la República como la institución peor vista en la organización estatal, entonces hay mucha animadversión, entonces siempre han tratado de aumentarse el salario, pero han recibido, pues, mucha oposición de la población, y esto es un tema histórico, que siempre lo han tratado de hacer, y por eso, como bien lo dijo la licenciada, buscan otro tipo de prebendas y privilegios, como están los seguros, como están otro tipo de temas, para ir equiparando su salario a lo que ellos consideran el suficiente, y a extremos de que los ha llevado a aceptar inclusive prácticas ilícitas, que ya trascienden naturalmente, como me recuerdo el gobierno demócrata cristiano, que lo admitían públicamente, que vendían plazas de maestro, otros años donde habían plazas fantasmas, donde había distribución de la remuneración para los diputados, era el tema de los vueltos, el tema de las obras, y encontré simpáticamente en los años 50, en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando el diputado Eduardo Cáceres Leno, le reclama a los diputados, en aquel entonces, llamados revolucionarios, que se estaban recetando privilegios, que estaban buscando aumentarse remuneraciones, estaban buscando exoneraciones de impuestos para ellos, él les dice, bueno, con esto, si lo logran, se deberían de dejar de llamar dignatarios, o sea que, eso es un tema histórico, y que probablemente en los últimos años, en la era democrática, digamos, el único que se atrevió solapadamente a darles un aumento, creo que fue la legislatura presidida por el FRG, donde, digamos, jugaron a crear un sobresueldo basado en dietas, en dietas de asistencia a las comisiones, y a través de eso, pues, tuvieron un aumento, digamos, franco, no un aumento solapado, pero lamentablemente, ya se ha visto a través de los monitoreos, que muchos diputados, te vengan completamente a las dietas por asistir a las comisiones cuando no asisten. En fin, este tema genera mucho escozor, pero es por el nivel de baja credibilidad que tiene el Congreso ante la población, entonces, cualquier movimiento en ese sentido es muy visible, y como digo, lamentablemente, otras instituciones sí lo hacen, y quebrantan la ley y la Constitución, pero lo siguen haciendo. En ese sentido, licenciada Gómez, ya ha habido muchas voces que han esgrimido argumentos similares a los que ustedes nos han presentado ahora, pero me llamó la atención el hecho de que los 48 cantones que fueron protagonistas a finales del año pasado de una resistencia fuera de la sede del Ministerio Público por más de 100 días, hayan tomado de alguna manera ya cartas en el asunto y están inconformes con lo que ha ocurrido en el Congreso. ¿Esto qué podría traer consigo? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo personalmente creo que lamentablemente desde hace ya varios meses, no solamente 48 cantones, sino la población en general, han manifestado un descontento en cuanto a, de alguna manera, la falta de acciones de parte del gobierno. Bueno, creo que también es un error creer que el cambio de gobierno iba a ser la solución a todos los problemas que tiene el país. Sin embargo, creo que toda esta situación sí efectivamente puede crear una inestabilidad a nivel nacional que nos afectaría a todos, pero realmente creo que en esta oportunidad toda la población que en su momento se ha manifestado en contra de esta situación tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque en determinado momento se publica lo que es el aumento para las diferentes áreas laborales del país y es un aumento realmente mínimo que está sujeto a una comisión de salarios que tiene que evaluar realmente cuál es la factibilidad del aumento de los salarios y que todos sabemos que actualmente estamos en una situación económica en la que la canasta básica se ha elevado, que muchas de las personas de la población están pasando por situaciones económicas muy duras y escuchar que el Congreso se receta un aumento de salario de este nivel pues definitivamente es una situación que a nadie le cae en gracia y que hasta cierto punto pues es realmente preocupante y decepcionante, frustrante si usted lo quiere ver así, para una persona que está viviendo el día a día con unos cuantos centavos tratando de sacar adelante a su familia. Son las 9.40, momento de ir.